El delirio El principio de la espiral marca también el inicio del cineasta Rafael Rangel en el séptimo arte Con una propuesta de cine independiente real, como él mismo la define, ya que nació sin apoyos de ningún tipo Es una propuesta que no es un cine de entretenimiento No me gusta el término cine de arte, es pretencioso Pero sí es un cine, puedo decir que es un cine por positivo, diferente Un cine que busque lo que buscan los cineastas de antes Y pues es eso, no es cine McDonald's como ya se le llama por ahí Un comienzo sui generis, arriesgado Que busca romper paradigmas y plantear la posibilidad de establecer nuevos caminos Para hacer y distribuir un producto cinematográfico Lanzándolo primero por internet y vendiéndolo en librerías de prestigio Si no se hace de ese modo, se comienza a ser ya anacrónico Hay que estar con los tiempos Y pues tiene que convivir ya eso De entregar la película a la gente sin ningún costo Y obviamente después de eso ya habrá quien decida comprarla o no Y entregar los canales de distribución convencionales Aunque su decisión ha sido calificada como un error, un suicidio Rafael defiende su postura Se tomó la decisión porque sabemos que aún distribuyéndola de modo convencional Es decir, en las salas de cine Pues difícilmente se recupera el costo de las películas Entonces decidimos echarnos un clavado Aprovechando a que sea también como parte de una propuesta Es hablarles a las nuevas generaciones Y a las no tan nuevas también De que no se sometan a los parámetros que nos ha dicho Que nos ha establecido el cine de Hollywood El cine comercial Que si tu película no está en 100 salas de proyección No eres cineasta, no estás haciendo una propuesta Ana muere al intentar abortar Por lo que Jerónimo, su novio Es presa de una profunda depresión que lo lleva a intentar suicidarse Y de regreso al seno familiar Ya en un delirante estado mental Toma ciertas decisiones respecto a su familia Esa es en síntesis la trama de El principio de la espiral Las siguientes rutas de esta película serán La Cineteca y la Filmoteca de la UNAM Noticias 22, Alejandra Flores Gracias por ver el video ¡Gracias!